Hola, con este vídeo acabamos de ver el paso 8 de creación de nuestro portal quiz en el cual vamos a ver cómo hay que adaptar las acciones del controlador para que accedan correctamente a la base de datos. El controlador que define las acciones que deben orquestar la respuesta a cada una de las primitivas es este fichero de aquí controllerquiz.js que comienza importando el módulo SQLice porque se va a necesitar para los errores de validación como veremos y también importando la definición de la base de datos y sus modelos para poder acceder a las tablas de la base de datos. Esta instrucción es un poco especial porque utiliza la asignación de la estructuradora de Javascript 6 y además utiliza un convenio el referenciar un directorio, el directorio models de nuestra aplicación, este fichero está en el directorio controllers por lo tanto dos puntos es el directorio padre, que es el directorio raíz, luego está el directorio models. En internet, en el web existe un convenio y es que si una ruta identifica un directorio y ese directorio tiene un fichero de nombre index, entonces en realidad lo que está referenciando es el fichero index de ese directorio. Como esto es además una asignación de estructuradora, lo que se está referenciando y lo que se está asignando a la constante models es la propiedad models del objeto que se importa, el objeto que se importa es el módulo index que está en models, que está en el directorio models y por lo tanto es la propiedad models donde están los modelos de la definición de la base de datos que se hace en el objeto index. Es un poco críptico y por eso he explicado estos detalles. Luego tenemos aquí todas las acciones del controlador, su cabecera únicamente porque el código pues está aquí tapado. Básicamente tenemos que cambiar solo las que están resaltadas aquí con estos cuadrados porque las otras o no acceden a la base de datos o solo acceden digamos a través de LOAD, ya saben que LOAD hace una precarga para tener ahí factorizado el código del acceso a la base de datos de todas las primitivas que tienen en su ruta un identificador de quiz por lo tanto solo se tiene el código una vez aquí y primitivas como por ejemplo el show pues ya no necesitan acceder porque el acceso se ha realizado aquí. Lo mismo que el edit que también necesita acceder y tampoco y así otras de las primitivas. De esta forma solo vamos a cambiar y adaptar estas acciones del controlador que tenemos marcadas aquí. Vamos a ver cómo cambiamos la función LOAD. Es muy sencilla de cambiar. LOAD es un middleware especial que recibe el identificador del quiz en la base de datos, el dice primario de ese quiz en este parámetro, en este cuarto parámetro. Es un middleware especial que se carga además pues se instala con una función, un método especial que era param, recordarán, y por eso para hacer la búsqueda lo que tenemos que hacer por un lado es promesificar y acceder digamos con un findById que es el mismo nombre que utilizábamos en el modelo simulado porque lo hicimos exactamente con los mismos nombres que maneja SQLIC SQLIC utiliza también findById para acceder a un quiz específico, un registro que se identifica por este índice maestro que nos lleva como parámetro aquí. Por eso como models.quiz identifica el objeto de acceso a la tabla quiz, lo que estamos es buscando el objeto de la tabla quiz que se identifica por este índice de aquí. Esto está promesificado porque hay búsquedas en la base de datos y hay que sincronizar en el tiempo y esperar a que acabe la promesa y que el dato esté disponible y entonces esta promesa se conecta con zen con esta promesa que se construye con esta función de aquí. El código que está en el bloque de código de la función es exactamente el mismo código que venía en la acción anterior después de la búsqueda pero sin promesificar. Aquí tenemos que promesificar para sincronizar en el tiempo estas dos operaciones porque aquí hay que esperar a que el acceso a la base de datos acabe. El quiz que se acaba de buscar vendrá en esta variable de aquí y entonces aquí tenemos simplemente el código que mira si ese quiz estaba en la base de datos, si no está, estará undefined y entonces se manda este mensaje de error de aquí, throw new error y esto será capturado por este catch que lo reenviara a el middleware de error. Si ese quiz sí existe entonces simplemente se hacía la precarga, es decir, el quiz se cargaba en una propiedad que se crea dinámicamente en esta sentencia de aquí en la cabecera, en rec, para que esté disponible en los siguientes middleware porque rec es un objeto que está accesible en todos los middleware, entonces pues como esta propiedad se le ha asignado a este objeto pues estará en todos ellos, se hace un next y entonces pasan a ejecutar los siguientes middleware que ya tendrán en esta propiedad de aquí el quiz que se ha precargado. Vamos a ver cómo se modifica el index, también es muy sencillo, simplemente hay que hacer un find all sobre el objeto de acceso a la tabla con models.quiz, como está promesificado porque implica un objeto, un acceso a la base de datos, el resultado hay que conectarlo con then, con esta función de aquí, donde el código que se ejecutaba en la acción antes de promesificar es este de aquí, simplemente se hacía un find all sobre el objeto simulado y se renderizaba, aquí hay que conectarlos a través de dos promesas para que se sincronizan en el tiempo. El array de quizzes de la tabla va a venir en la variable quizzes y entonces simplemente hay que renderizar la vista index pasándole el array de quizzes y nos renderizará completamente pues toda la lista de quizzes que hay en ese momento en la tabla. Si hay algún error pues lo capturamos aquí y invocamos a través de este next error, el middleware error de la aplicación app.js. Create es un poco más compleja porque es la primitiva, bueno es la acción del controlador que lo que va a hacer es crear una nueva entrada en la base de datos con el quiz que se ha definido a través del formulario de creación de nuevos quizzes. Por eso esta primitiva, esta acción del controlador, este middleware, lo primero que hace es obtener de la cabecera, de rec body, como es un parámetro, es un formulario tipo post, los parámetros question y answer vienen en el body, asigna a través de esta asignación de estructura de JavaScript 6 las propiedades question y answer que vienen en body a estas constantes que se crean aquí. Una vez hecho esto lo que hace es construir con el método build, que es un método de modelsQuiz, del objeto de acceso a la base de datos, esta constante quiz con estos valores que nos han llegado del formulario. Utilizando también la notación de JavaScript 6 que nos permite construir una propiedad de nombre question con el contenido de otra variable que está definida o constante, está definida anteriormente, el mismo nombre, poniendo simplemente el nombre de la propiedad. Esto lo que va a hacer es construir un objeto de una propiedad question con el contenido que se ha definido aquí y una propiedad answer con este contenido. Y con eso ya tenemos en quiz, digamos, un objeto que es compatible con la base de datos y que tienen las propiedades question y answer lo que se tecleó en el formulario. Por eso haciendo un quiz.save e indicando que solo se guarden los campos question y answer lo que vamos es a guardar estos dos contenidos en un nuevo objeto que se va a crear en la base de datos, creando un nuevo registro y que va a tener estos contenidos que han llegado del formulario. Aquí se dice que se guarden solo los campos question y answer porque a veces los virus a través de formularios pueden introducir por ahí scripts que creen cosas nuevas y con esto pues se sanitiza un poco la operación de guardar algo que viene de un formulario en la base de datos. Es una protección frente a virus el poner esto de aquí. Como esto es una operación que está promesificada porque implica un acceso a la base de datos, hay que capturar el resultado con un DEN. Después de guardar esto en la base de datos lo que tenemos que hacer es conectar con una promesa que se construye con DEN que va a recibir en esta función el quiz que se ha construido y que después solo va a hacer una redirección al show de este quiz que acabamos de construir porque aquí obtenemos el identificador de este quiz, bueno pues ya una vez que se ha hecho el save, el objeto de retorno ya tiene el identificador, la clave primaria, la clave de acceso de ese quiz lo tiene ya en el objeto, en la propiedad id y por eso pues hacemos esta concatenación para redireccionar al show de ese quiz. Si todo ha ido con éxito pues lo veremos y la cosa habrá acabado con éxito. Si ha ocurrido algún tipo de error entonces en este proceso pues se pasará estos catch de aquí. El primer catch es un catch específico que está pensado para las validaciones. SQLIC cuando existe un error de validación porque hemos dejado uno de los campos vacíos en el formulario entonces genera un SQLIC validation error. Aquí es donde necesitamos el objeto SQLIC que hemos cargado en los controladores, fíjense. Y esto validation error es el objeto que define los errores de validación. Si el primer parámetro de la función del middleware que instalamos en un catch es un objeto, no es una función, es un objeto de error, entonces este catch lo captura, pero sólo si es un objeto de esta clase de aquí. Si no, pasaría ya este catch que es el catch que genera con un nextError, digamos, pasa al middleware que da la respuesta indicando que ha ocurrido un error. En los errores de validación hay que traerlos de forma diferente, hay que renderizar el formulario de creación otra vez con el contenido que está en quiz, que se tecleó en el formulario, para que él vea el formulario de creación de quiz con lo que había tecleado y sepa que es que se le ha olvidado algo y que tiene que reenviarlo. Por eso aquí simplemente lo que se hace si hay un error de validación, ocurrirá este error, se capturará este catch, se ejecutará esta función que es la función que se ejecuta para ejecutar esa promesa, que lo único que hace es, fíjense, sacar por la consola del servidor el error que ha ocurrido, un error en el formulario y los errores de validación que se han producido, que están aquí en error, errors, que es donde se han puesto y de donde se obtendrán. Al cliente no se le informa que ha ocurrido un error de validación y no se le informa porque no tenemos forma de hacerlo en nuestro proyecto quiz tal y como está hasta ahora. Para eso hay que introducir los mensajes flash que los vamos a ver en el siguiente tema que veremos en el siguiente vídeo. Por eso aquí no se le informa, él va a ver el formulario tal y como tecleó inicialmente. Por eso si al dar a save ven que el formulario le vuelve que hay como una especie de glitch y que el formulario vuelve a estar es que se les ha olvidado algo. Entonces métanlo y cuando esté todo correcto es cuando ya pasarán al show con esta redirección y entonces verán lo que han introducido en la base de datos. Mientras se le está volviendo al formulario de edición quiere decir que no se ha creado nada en la base de datos. Y así es como funciona el controlador de create para manejar los errores de validación. El formulario de update funciona con el mismo principio. Aquí hacemos la asignación, digamos con la asignación de estructuradora de Javascript 6 del objeto reg en las constantes quiz y body. Por lo tanto los parámetros que vienen del body se meterán en este objeto de aquí y el quiz que se ha capturado en la precarga porque aquí sí que se precarga un quiz porque se indica así en la ruta se cargará en quiz. Entonces lo que se hace aquí es asignar lo que se tecleó en el formulario que es lo que viene en el body, las propiedades question y answer de body en las propiedades question y answer de quiz. que es este objeto que se precargó con el autoload. Ese objeto, como es un objeto que se ha buscado en la base de datos, es un objeto que es compatible también con save y que como tiene un identificador, tiene la propiedad it, lo que va a hacer es guardar ese quiz con estos campos que han llegado del formulario en el quiz que se cargó de la base de datos y por lo tanto va a actualizar su contenido. Se dice que solo actualice los campos question y answer para tener más protección frente a virus y como esto es un acceso a la base de datos porque hay que actualizar el contenido en la base de datos, es una promesa y por lo tanto habrá que esperar a que acabe con un then para ejecutar la redirección que nos hace el show del quiz que acabamos de actualizar como en el caso anterior. Si todo el proceso ha ido con éxito pues aquí acabará pero si hay errores de validación se capturarán aquí como en el caso anterior de crear y se formará en la consola del servidor y se renderizará otra vez el formulario de edición con lo que se te había tecleado ya porque eso estará en este quiz de aquí que se ha actualizado con lo que llegó del formulario de actualización del quiz. Y bueno pues siempre que hay un error de validación se nos volverá a mostrar el formulario, hay que corregirlo y cuando demos a save ya entonces es cuando se guardará correctamente la actualización en la base de datos y entonces es cuando se nos mostrará la vista show. Si hay un error de otro tipo pues iremos aquí y así es como se ha modificado el update de cuises y por último vamos a ver el destroy que es lo que tenemos aquí que es muy sencillo, es muy parecido también pero promesificado. En redquiz como aquí se identifica el quiz que queremos destruir se ha cargado el quiz por el autoload que queremos destruir por eso simplemente se le aplica el método destroy que está promesificado por eso hay que esperar a que acabe con un zen componiendo con la promesa de que construye con zen que es la que hace la redirección a la lista de cuises. Si este destroy acaba exitosamente será la redirección a la lista de cuises y si no acaba exitosamente porque algún tipo de error entonces se generará el next error que lo que hace es responder del error, vamos atender el error e informar al cliente del error que ha ocurrido. Y con esto acabamos este tema, nada más, muchas gracias. 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 Gracias.